Una cosa muy rápida, fans de las microcaps, 5 de junio de 2024. Hoy empiezan a negociarse los derechos de suscripción preferente en Making Science. Desde hoy, 5 de junio hasta el 11 de junio de 2024. ¿Por qué os digo esto? Porque si tenéis unos derechos y no queréis acudir, los podéis vender o intentar venderlos. Si queréis comprar más porque entendéis que hay una oportunidad, podéis comprar o intentar comprarlos. La cuestión es que se negocian. Se negocian desde hoy, 5 de junio al 11 de junio. Acordaros que se comprarían acciones nuevas a 7,65 en la proporción de 1 a 15. Analizar todo, por favor. Esto, evidentemente, no es ninguna recomendación de nada. Analizar todo, la proporción, el precio, la empresa, el potencial, etcétera, etcétera, y tomar vuestras propias decisiones. Desde hoy, 5 de junio al 11 de junio, se negocian los derechos de suscripción preferente para acudir a la ampliación. De capital, The Making Science. Poco más que decirte, salvo... Que te suscribas a la newsletter de enjuanestem.com, enjuanestem.com, te suscribes y te llegará un email diario. Con mucha información, microcaps, este tipo de cosas, ¿qué hacemos en el fondo de microcaps? ¿Qué noticias hay? Apúntate. Merece la pena. Y si no, pues cancelas cuando quieras. Seguimos, fuerza de ánimo. No, queda otra. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!